Megan 3 Megan es el título original Megan lo que me trae a este comentario es ver como se infiltran personas extrañas dentro de cualquier producción cinematográfica como dentro de cualquier cosa aquí estamos viendo una foto que podría parecer nada anormal sin embargo dentro de las chicas caracterizadas de Megan que son unas niñas vemos a su mano izquierda una Megan gigante ¿no? aquí la pueden ver una Megan gigante que no es más que uno de estos individuos trasvestidos que siempre dan una mala sensación ¿no es así? con el tema es que se los digo yo pues esto se liga un poco con un tema de que da la sensación de algo de algo de de tipos con Pedro y Filia ya lo saben ustedes que hace un tipo un adulto vestido de una niña robot sea lo que sea no sé quién sea este si sea el director si sea algún productor o sea simplemente un abanderado multicolor colado para las fotografías no lo sé ni me importa pero su estampa si que da más miedo que la niña Megan de la película la niña robot porque este obviamente no es una niña robot tiene toda la finta de un eh Pedrito Filo o sea de un Pedro Filo eh da la sensación no les parece no digo yo que lo sea pero carajo hay que verle la 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 pinta no está bastante raro todo esto en fin el mundo de hoy es extraño eh las tendencias de Hollywood son bizarras obviamente esto no me quita el interés de ir a a ver de qué va esta película eh solo espero que el que esté disfrazado de Megan Gigante no sea el director porque entonces sí querría decir que nos estaríamos encontrando con una película hecha por un bizarro ¿no? eh esperemos que sea solamente un colado de verdad o no lo sé cosas raras ¿no? Megan Gigante o sea de verdad eh por eso es que hoy por hoy empezamos a notar ya la ausencia del sexo masculino de los hombres en este mundo en esta tierra eh se han vuelto eh un espécimen eh casi en extinción los hombres de verdad ya que los eh que polulan aquí son puros transvestidos puros eh pedófilos que quieren vestirse de niñas o de bebés y mezclarse entre entre el público infantil ¿no? yo digo ¿qué carajada es eso? eso no debería de ser permitido en otros tiempos hoy por hoy claro que queda claro que se permite y se vale de todo ¿no? no quiero hacer necesidad a la película obviamente porque no sé de qué va la película este sí que un poco me llama la atención verla pero este individuo este que están viendo en pantalla salta y resalta bastante en esta premiere eh que bueno si ustedes lo ven en el video oficial se ve bastante extraño ¿no? gente un poco allí no lo sé mi hermano o sea el mundo va mal ¿no? el mundo va de cabeza como lo digo yo que hace este parece un pedófilo revuelto ahí entre entre infantes ¿no? y aquí lo tenemos en esta fotografía en fin son las si no es un pedófilo pues bien que lo aparenta ser pues por sus conductas ¿no? y para qué correr esos riesgos ahora si lo es puta madre ¿de qué estamos hablando? en fin este es mi mi comentario a la premiere de Megan premiere adelantada en algunos lugares ya que en México se estrena hasta el mes de enero si es que no han cambiado la fecha bueno ya me despido con esta imagen y esta reflexión viejos ya mayores de edad que han perdido su masculinidad por la feminidad y aparte con con apariencias pedófilas ¿no? bueno esa es una apariencia es una percepción muy personal nos estamos viendo hasta el próximo directo o video el video